¡Un, dos, tres, cuatro! Comprando cerveza en la gasolinera No salgas fuera fumando timpeta Es insoportable en la furgoneta el olor a pies ¿Qué más da si vamos reventando iglesias? ¿Qué más da si ganamos 27 concursos? ¿Qué más da si atropellamos viejas? Joder, si es que me pinchan y no me encuentro al sangre Porque somos duros como el hormigón A nosotros no, nuestros heridios Duros, duros como el hormigón Mira el bulto de mi pantalón Duros, duros como el hormigón ¿Qué pasa? Que no sabes divertirte ¡Quítaslo! Duros, duros como el hormigón Mira el bulto de mi pantalón No me hables de parches En el otro lado está sana, sí, sí, sí ¡Qué más da si no es una teleamericana! ¡Qué más da si decimos lo que nos da la gana! ¿Qué más da si no hemos contratado a Fran Pell? Y Angelina, Jordi y Trongo, ¿y por qué? Porque somos duros como el hormigón A nosotros no, nuestros heridios Duros, duros, duros como el hormigón Mira el bulto de mi pantalón Duros, duros como el hormigón A nosotros no, nuestros heridios Duros, duros como el hormigón Duros, duros como el hormigón Trongo Trongo Gracias por ver el video